Cuéntame ¿Cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad Cuéntame ¿Cómo te va? Yo por aquí muy bien y tú por allá hay que volar Dicen que se siente bien En Miami es la locura Pero le falta la bala de Chirri las abrazuras Dicen que tiene dinero en este carro que ella soñó Pero no encuentra en Miami lo que en la Habana dejó Ahora te voy a contar algo que me sucedió Yo que la quería tanto pero se fue y me dejó La Chirri Quería hacerse famosa quería ganarse un Grammy Y salió a probar su suerte avión destino Miami Dicen que se siente bien en Miami es la locura Pero le falta la bala de Chirri las abrazuras Dicen que tiene dinero en el carro que ella soñó Pero no encuentra en Miami lo que en la Habana dejó Y ahora me llama llorando dice que no encuentra el modo que no se siente feliz Que de Cuba extraña todo Extraña a los tambores de tipo IPM Extraña a la charanga Y el party que llama Yo sigo charangueando como me da mi gana Tú llorando en Miami y yo gozando en la Habana Tú llorando en Miami y yo gozando en la Habana Extraña a mi Habana Tú llorando en Miami y yo gozando en la Habana ¿Hasta dónde, mami, hasta cuándo? Si te comportas como Yuma Tú tienes que ir tumbando ¿Hasta dónde, mami, hasta cuándo? Si te comportas como Yuma Oye Tú tienes que ir bajando Por eso Tumbando 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 Mamá Tumbando Si te comportas como Yuma Tú tienes que ir bajando Tumbando 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 Mamá Tumbando Si te comportas como Yuma Tú tienes que ir bajando Mami Si te comportas como yo más, tú tienes que ir bajando Ella está hablando y que quiere conmigo, y yo no sé lo que está hablando Si te comportas como yo más, tú tienes que ir bajando Y preparado, vamos a gozarlo Mano para arriba todo el mundo, vamos todo el mundo a cantarlo Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va, yo por aquí muy bien, tú por allá que volar Cuéntame, cómo te ha ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te va, yo por aquí muy bien, tú por allá que volar Cuéntame Oye chula, yo sigo con lo mío, y no lo cambio por nada Por eso me mantengo, por eso sigo haciendo lo que me da las ganas La rebeldita gana, desde el cuartel, Pavel, Frank, Don Metra Respeta, camina pa' que aprenda, que esto es pa' que gozarlo, pa' que te me reprenda Ok, ok, pa' que tú quieres pa' si yo tengo conflicto Copiate Cuéntame Ok, por aquí conmigo, apoco 41.2 Ok Gracias por ver el video.